Hola, bienvenidos a una nueva edición de Todos Somos Artistas por Guaro TV, canal 93 de Servitel y siempre llegamos gracias en la dirección de producción de Manuel Guerrero y quien te habla, Diana Carolina Hernández en este día voy a compartir esta hora con un artista que nos acompaña y nos visita desde el Zulia él es Hendrick Oviedo, así que bienvenidos a Todos Somos Artistas, Hendrick Bueno, muchas gracias a Guaro TV, a Todos Somos Artistas y por supuesto a ti Diana, agradecido por la invitación muy contento de estar, de poder llevar todo lo que es un poco más acerca de lo que es Hendrick Oviedo y su trayectoria y toda la música que podemos presentar para ustedes Bueno, en esta hora vamos a hablar contigo y nos vas a contar de todo, toda tu trayectoria musical y bueno, quiero que empieces, como nació Hendrick Oviedo, desde que edad estás cantando como fue esa chispa que te dijo, voy a ser cantante de familia o solamente fuiste tú Bueno, la suerte comienza desde muy temprana edad ya que mi madre, una gran cantante de una gran orquesta venezolana y desde allí comenzó todo observando como mi madre hacía parte de los shows como se interactuaba con el público luego vino los festivales del liceo donde estudiaba allí hubo un profesor llamado José Jesús López que me dio la oportunidad y supiera que entré como percusionista en la agrupación que tenía el liceo en esa oportunidad y hacía falta una persona para que hiciera los coros me invitó a que formara parte de los coros y desde allí comencé hasta el punto de llegar a ganar la voz de platino 20 años después, por supuesto hicieron el liceo, se llama José Isidro Silva del municipio Santa Rita en el estado Zulia desde allí comenzamos a hacer los festivales de la voz silvista después la voz de oro, la voz de platino hasta obtener la voz de diamante y por supuesto muchas gracias a José Jesús López a su tesón y por supuesto a toda la enseñanza que impartió durante todo ese tiempo posteriormente entré a una agrupación llamada Micro Combo Santa Rita allí comencé a agarrar el gustico por lo que era la música tropical lo bailable, lo que es el ritmo de la guaracha en sí estuve un periodo más o menos de dos años cuando entré al Gran Caribe de Numa Medina entrando a la agrupación Gran Caribe de Numa Medina logramos hacer muchas giras, muchos bailes la agrupación estaba totalmente pegada y tuve la oportunidad en ese tiempo de ser llamado por una orquesta llamada Super Combo Los Tropicales donde alrededor de nueve años estuve compartiendo tarimas con el Super Combo Los Tropicales sustituyendo nada más y nada menos que al Volcán de América Argenis Carrullo me topó esa tarea recuerdo y una anécdota muy especial para esto que un día antes del baile donde me iban a hacer la audición para ver si lograba encajar en lo que era la orquesta en sí me dieron dos casetas con 30 canciones cada uno donde había un repertorio que tenía que aprenderme o al menos escuchar para ver cuál tema de todos esos era el que me iban a poner y llegamos recuerdo a una feria que había en Ciudad Ojeda alrededor de 4.000, 5.000 personas habían allí primera vez que iba a subirme con la orquesta por supuesto llegué todo nervioso tú te podrás imaginar la presión por tan grande el compromiso y casualmente me tocó un tema me dijo, el director musical me dijo arranca tú ¿con cuál tema? me dijo la manzana de mi gordo vamos a darle bueno allí hice lograr hacer los tres temas de ese show eran cuatro cantantes que habían allí estaban Nelson Martínez, el inglesito estaba mi comadre Nil Carrera y estaba Omar Rojas que actualmente es un excelente compositor y al cual saludo y felicito por tantos logros musicales que ha obtenido después del Supercombo Los Tropicales estuve un corto tiempo con una orquesta llamada Los Imperials que también visitamos mucho lo que es el Estado Lara toda Venezuela igualmente con el Supercombo con el Supercombo logramos viajar al exterior hacer giras representando a Venezuela alternar con las orquestas grandes de verdad de todo el país super experiencia para ti sí, sí y muy hermosa allí logré conocer si se quiere todo el territorio nacional y aparte de eso como te dije ahorita muchas partes del exterior logramos hacer con el Supercombo Los Tropicales formándonos ya a una experiencia de nueve años como te dije pasé a los Imperials y recuerdo que el último baile que Hendrik Oviedo hizo con los Imperials fue en Carora Estado Lara sí creo que el Club Ítalo si mal no recuerdo Club Ítalo de acá de Carora y bueno posteriormente tuve la oportunidad de estar dos años con la orquesta Billo Caracas Boy en esa orquesta aprendí demasiado por supuesto traía la escuela de la disciplina musical que impartía siempre el Supercombo porque el Supercombo lo veíamos como una empresa donde íbamos a trabajar no éramos como es no éramos invitados de la fiesta íbamos a formar parte de ese evento pero con un objetivo principal que era amenizar el espectáculo y eso fue una experiencia que gracias a los grandes maestros que allí en esa oportunidad estaban ya lamentablemente casi todos fallecidos porque fíjate que el maestro Pepino Terensio un magistral compositor arreglista me dijo tú tienes que estudiar y estando en Supercombo los Tropicales me pusieron a estudiar con una profesora llamada Linda Marín con Linda Marín logré subir dos tonos más de como estaba acostumbrado a cantar bueno y esa maña se me quedó muy muy bueno porque realmente logré desarrollar la calidad vocal y la potencia y actualmente bueno gracias a Dios logramos imponer en cada tema que hacemos excelente durante todos los shows que presentamos después de toda esta trayectoria decidí como decimos en Maracaibo abrir un compás y formar mi propia agrupación ya un momentito me dijiste que estuviste también con Labillo ¿cuánto tiempo duraste con Labillo? dos años con Villo Caracas hoy fueron dos años ¿y qué tal la experiencia de la gente? mira excepcional porque dormíamos en carretero te digo que dormíamos en carretero imagínate no pagaba un gran show sí, era mucho trabajo muy distante terminábamos de un sitio íbamos a otro llegábamos y siempre con una disciplina muy estricta muy estricta porque eso sí puedo garantizar de que este tipo de orquestas tiene una disciplina que uno tiene que amoldarse a sus condiciones porque no y ahí hay algo que quiero tocar fíjate una cosa hay un paradigma muy muy mal dicho por muchas personas que tienen un concepto muy errado de lo que son realmente los músicos ok siempre los tildan de tomadores de o sea de ese tipo de cosas mucha gente ¿de mujeriego? por supuesto por supuesto los tildan de mujeriego de tomadores de bueno de que terminen el show y se van a a seguir rumbeando beber y ahí se va toda una historia y fíjate que quien ha tenido la oportunidad de estar en alguna de esas organizaciones este sabe que esto es un trabajo te puedo decir que hoy por hoy no 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 sé lo que es consumir licor no sé lo que es este quedarme después de un show porque es parte de también de lo que a uno le inculcaron claro esos grandes maestros con quienes logró compartir tarima la experiencia muy bonita que tuve con Nelson Martínez este un oriental que se hizo zuliano porque aparte de ser guarachero también fue un gran exponente de la música de la gaita con el gran Coquivacoa lo llamaban el rey de la tamborera porque tenía una particularidad para hacer música que uno se quedaba impresionado Nelson llegaba a grabar sin letras y él te inventaba cualquier cosa por ejemplo de eso es uno de los temas que más pegó que fue el inglesito ok bueno vamos a una pausa está emocionante tu trayectoria y bueno seguimos contándola en el siguiente bloque esto es todos artistas en este día con Hendrick obviado ya venimos chau